Pasamos al ámbito local, señores, porque se despide un ídolo de Forever. Hablamos de Gerardo Oscar Gómez, el partido que va a jugar Forever ante San Martín de San Juan por la fecha 34 de la Primera Nacional, confirmado. Va a ser el 2 de octubre a las 18 y 30 horas. Gomito le dirá adiós al fútbol y también, vistiendo la casaca de Chaco Forever, dialogaba con nosotros en Radio Nordeste y nos contaba sus sensaciones a horas, a días de su retiro del fútbol. Los colores para dar un fin ahí y bueno, después veremos qué es lo que me dejará de futuro. Sí, y a ver, cuando llegaste en el 2014 a Forever, ¿esperabas, digo, meterte en el corazón del hincha? Porque sos ídolo, sabés que sos ídolo de Forever. Y mirá, siempre digo que al principio me costó ir de encima desde acá, desde Corrientes, hacia un nuevo lugar, después de haber estado casi 11 años en Boca Unidos y al principio sí me costó, en cada partido tenía, parece que cuando me tocaba jugar los kilos de más en cada pierna, no estaba tan acostumbrado a que en cada partido haya hinchas con los balas alambrados, entonces por ahí me costó al principio bastante. Pero bueno, después con el correr del tiempo, de los años, uno de a poquito iba empezando a la cancha, las cortes que uno podía dejar en cada partido y bueno, fue así como hoy por hoy, también me siento muy querido y también a esa gente que tanto quiero, me parece que el cariño siempre fue recíproco. He recibido impresionante la cantidad de mensajes y me pone tan feliz porque uno, obviamente el jugador se va, pero obviamente siempre es lo mismo que a la persona y siempre uno intentó desde el lugar que le tocó, en cada vestuario, inculcar sobre todo a los más chicos que las cosas se logran con humildad y con sacrificio y siempre con objetivos claros y bueno, hoy me llenan de mensajes y me llenan de alegría porque se acaba una carrera que fue hermosa para mí. Lo que me deja tranquilo es que yo en cada club que pasé, que nos fueron tantos, dejé una huella marcada y eso como futbolista creo que más allá de por ahí lo que es plata, son cosas que el prestigio y dejar algo en cada club que pasó es algo hermoso para un jugador de fútbol, así que esto me deja más que tranquilo también a mí a la hora de tomar esta decisión. La familia es la parte más importante de todo esto, siempre me apoyaron, siempre estuvieron detrás de esta carrera, obviamente uno en ese partido final van a querer que estén ahí, porque siempre mis hijas me decían, papá, me vas a llevar a Chaco en un momento, y yo les decía, sí, tranquila, en algún momento vamos a ir y bueno, llegó el momento para que estén presentes, así que sí, contentos, felices, disfrutando a diario y bueno, se van a dar cuenta ahí del cariño que tengo hacia esta camiseta y el cariño de la gente hacia mi persona, así que esperando el momento también. Humildad y sacrificio, dos grandes palabras que mencione y que definen sin dudas la carrera de Gerardo Oscar Gómez que se va a despedir con la camiseta de Forever, será el domingo 2 de octubre cuando El Negro reciba a San Martín de San Juan a las 18.30 en el Gigante de la Avenida. Ahora ustedes continúan con más información, en Noticiero Nueva Edición Central.